Pero bueno... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola, hola, hola. ¿Qué tal, rival? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me dice... Palabras irreproducibles en inglés. Me dice Esta persona No, y Rebo es un en castellano también No, no, no I don't speak in English every 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 time No, no No, no Porque no tenemos tiempo No importa si podemos hacer No 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 y yo estoy jugando con la digger, hace rato estaba jugando con el revólver no tiene tanta cadencia como la digger pero mata mas que la digger, el revólver mata mas que la digger a mayor distancia solamente necesita 2 balas con el revólver en cambio con la digger, 3, 4, 5 balas ese me mató con un cuchillo hay un duelo de invalida ahí, me mató con un cuchillo ufa eso fue increíble inédita fue esa baja fue detrás 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 me mató ah los dos, me mató nooo, en serio que me hace asistencia jajaja lo siento si mami no tengo baja lo siento me hace falta que te enoje épico what the fuck what the fuck te mató ufa le espero y no sale nada no ni no 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 ni 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 ¡Viva! ¡Qué puta! ¡Uy! ¿Por qué? ¡Pero sé! Lo dan, genoma ¿Vivin? ¿Fue? 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 ¡Ay! ¡Tan malo! ¡Ay! ¡Qué diciendo! Justo salió de tu voz ¡Uy! Diciendo la... La bendita palabra esa No, 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 otra palabra ¿Qué? 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 Parece que ya se conectó allá, ¿verdad? ¿Qué cosa, amor? Está el de la stream Sí, ahí está, ¿viste? Lo que me dijo Me habló feo Dijo cosas irreproducibles Tanto en castellano como en inglés ¿En inglés? Ahora es la MP7 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí ¿Qué hago todavía con la escopeta en la mano? ¿Con qué tenéis que matar todavía? Uy Ya le pilla a nadie No, 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 no Ay Qué raro, no me ha murió Yo sé que es esto, ¿qué es? Estoy de pie ¿Qué, amor? Es acá, es como un caja Ah, lo siento, ¿vos qué, don't you? No sé, no sé, hombre Díganle, no me voy a despedir Espesora Un MP7 Ese venía a... Ese venía a cortarte la cabeza No Oh, no Yo Ok No Oh Ah 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 Se encontró con las manos atadas Ese era mío antes que voy a llegar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya no hay jugadores Uy, quedé sin balas Se va a acabar ya para la madrugada Más o menos le derribaste con nadie Ya no hay jugadores La maté a uno y a otro Me dejó fasto Banks bien 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 bueno escucho pasos ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Están... 40 segundos La verdad está muy inclinada pero... Esa era mi verdad Jajaja Jajaja Sniper tratan de matar a mi Y le acuchillaron por la espalda Me utilizaron de cebo prácticamente La caja ganó Nosotros somos campeones Ahora sí ya estás para el RUN Ahora sí ya estás para el RUN Sí Apaga uno ¿Por qué? Porque se va a acabar muy rápido así Y vas a tener un poco más Desde el 1 de enero de esa misma llama está prendido ¿Cuántas horas ya tenemos? Un poco Después queda el rojo Creo que traje el rojo también O no sé Allá hay en la... ¿Puedo hacer agua? ¿Puedo hacer agua? No Me parece que acá por la pared lo que se cita ¿Viste que humedad? No puede ser No puede ser ¿Y speak english? No puede ser Auténtica no es Qué gente mala hay de vez en cuando ¿Viste? ¿Viste? ¿Por qué? Es Mirana Hola Un, mi, un, un Estaba insultando prácticamente Creo que si tiene Voy a ver para filtrar Blasflemia 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 Blasfemia Blasfemia Zoukioso Blasflemia Shukeshoke 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 Agora empieza Lo divertido La primera rank de la noche Hola Para el nuevo Se forran ¿Dónde te fuiste? ¿Por qué te regalaste? Pero le dio un tiro a la cabeza ¿Dónde te dio un tiro a la cabeza? Sí, está bien Pero vino más que te regalaste de repente Nice, dije yo Hay uno en la base, ¿verdad? Ah, mira Este es su cuchillo Su cuchillete Una mariposa ¿Eso pudo puedo agarrar? Sí ¿Puedo soltar tu cuchillo y agarrar otro? Sí, hola ¿Alguien agarró mi cuchillo? ¿Soltáse ya? No, cuando me muere Seguro que sí Me estoy quedando ciego Y me cegaron Y me mataron Fue muy random Me voy a morir Como todo eso en vez Me voy a morir Así Así Qué malo Justamente yo Míjate Me quedé ciego Y me enfonaron Y yo te estaba viendo Mientras Y después Sacaste tu cuchillo No sé para qué Ah, sí Fue agarrarme cuatro Que tiene más distancia Yo también me quedé sin arma Yo también me quedé sin plata Eh, mira ese tiene tu cuchillo Pero ya valió Me voy a comprar Me voy a comprar una Diver Todo esto dice Estoy Económico Yo me quedo con mil novecientos De De Dinero Tenía mil novecientos Pero La distancia ¿Cuánto está la Diver? Setecientos Hola Para el nuevo Que se unió Aquí Digo mi amorcito Yo miro hacia la derecha Y vos mirás Hacia la izquierda Miro a la derecha Ujo Ya había uno No salga No salga No salgas No salga Te dije Ya Sí Ya sé Eso Era Me fui Y me regalé Prácticamente Bueno Ahora sí Me voy a comprar Un chaleco Se escucha Cuando te dije Que no sabías Te dije Te dije No salga Gracias No salga Le pras No salga No salga ¿Qué pasa? No salga Te dije completo entre la barra que? entre la barra de que? es bueno escondite si ahi ganamos fíjate mira 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 ahi va mira y despues mira el otro compra compra si ya compra ya mira el otro bah en el humo en el humo el smog tanto aca na osea si estandona si en el humo mira como yo salia ahi perdimos una porqueria esto ya te estaba mirando te estaba observando bueno ahora si me puedo comprar una 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 un e4 decente una bobiada quince de pin teletransportandose jaja hola para que se unido nuevo a la gran 7 quien tira flash? yo estimo estimo que tiraste mal si tiré mal jaja no hay gente por aca no hay por fuera no hay por piscina no hay no se pero siento que viene alguien uuuh ahi se vio muerto el de la bomba muerto? eh cuida tu arma agarra no mas ya ah me mataron buena hay uno mas ahi adentro no salgas no salgas dices cuida no mas la bomba ahi cuida cuida no mas ahi esta uuh buena pegate ahi y mira hacia la puerta ahi tu derecha 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 es llena izquierda izquierda hacia afuera era hacia la puerta era hacia la puerta era y me hiciste mirar hacia ahi a mi me dio lag de repente le voy a la bomba si buena amigo buena y mi me dio lag de repente se cargo ahí y el otro y ahí se cuesta retando y el otro se fue porque se asusto jajaja y el otro se fue porque se asusto jajaja no 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 ¡Uuuh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ay, na, na! ¿Por dónde salió? ¿Viste? ¡Hmm! ¡Sí! ¡No le di ya! Oh si Elias se fuebo Veo un cuerpo completo ¿De donde me voy a meter? Me voy a mantener aca por piscina Me voy a mantener aca por piscina Me voy a entrar por... Hola Si por adentro Me salve una muerta ¿Dónde estas? Me tiraron una ¿Dónde estas? Yo me quedo aca Yo estoy contigo aca Si Atende bien nomas guay Bueno Viene, viene, viene Ah, me mato Yo tenía poca vida A tu izquierda estaba Y izquierda ¡Ah, Ángel! Vení a un lado No Ese cobra a tu compañero Que estaba disparando Como esos locos Ah, que ni siquiera escucha No puede ser 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 Si Y yo quería Tu no me golpes ¿No te quedas sola encima? y se veían ¿Por qué se ríe así el match ese? Match foto se mata ¿Por qué se dicen las flemias? No deben de decir las flemias Son un equipo Ah salió con ¿Cómo esos locos salió? Suicida Un garoto suicida Ellos reatacan no más Están dejando libre el escenario acá de B No, no sobo, pero ahí El escenario, hazlo que te libre Tienen a ver Me van a cancelar el Twitch Amor Bombas been planted Ah salió por el otro lado Qué loco Peck a poque Agustin Que le cazó No, no me va a cancelar No me va, no me va a cancelar Por aquí No me va Vamos a le dar Sí, por así Ya está bueno No me va, bien Vamos a le dar Clico Si, por ahí Qué es Qué es Qué es Qué es Qué es Qué es No, malo que soy Bien ahí Quedó la pego Andate Ahí no me quedate Ya viene ya por favor Viene ahí mi amor Yo que soy una crack Como todos esos gays Ahora me compré una UG No, pero no No Yo soy un rey Un rey del masacre Un rey ¿Qué pasa? No, no, no ¡Pero! ¡Chores! ¡Equizofrenia! ¡Pero! ¡Ahora! ¡Ahora le! ¡Más o menos de todo! ¡Son jugadores de plata! ¡Panel de control del envío dice! ¡Una! ¡Ya japa! ¡Ya japa! ¡Ya japa! ¡Yo me voy a poner a plantar una... ¡Pero! ¡Depu! ¡Estaba a mitad de vida ahora! ¡Para Masha! Esta es una basura Esa es cerrón Porque hay demasiado lag Qué falso En esta range Usaron como muñeca de trapo realmente En la C4 hay una acá Ahora En tu izquierda ahí no ¿Aca? Sí ¿Es acá? Sí No le vi No le vi el tele No te preocupes Tenía un sniper así que iba a ser difícil Ven ahí Tarso Qué locura Vamos a por fuera Vamos No puede ser Que me maten otra vez Tan rápido Puta Ay no Lo he río Apagate ¿Qué amor es ese? Esta range Nos fue malísima Los otros son plata mamado No puede ser Le llené el pecho El cuello Todo el cuerpo de bala Y no se murió Todo el cuerpo de bala y no se murió No No Real malísima Real malísima Real malísima Real malísima Real malísima No lo porque Que bien Que el juega El otro juega mejor El Del Valle Del Valle Esa no más Audifono del Valle No del Valle No del Valle ¡Gracias! ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Porque aquí toda la bomba se va hacia allá por favor por favor Vean ahi No hacemos un poco de partida antes de que... Vamos por mas Nooo que la que la 120 de ping tengo que onda con ese Ahora se esta venido No afuera Fui el unico que murio Por que? Por que me dio el lag Por que me dio el lag 180 de ping tenia Triste media No se no creo Cuando Hace rato cuando estaba jugando decía en vivo nomas A ver si es la cantidad de gente No 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 sale de ahi Plantan ahi no hay nadie Y escondete en esa esquina Aca a tu derecha Ahi Uno te va a entregar por tu derecha Y el otro por la izquierda De la primera Ahora a tu izquierda Más rápido amor Más rápido amor Más rápido Más rápido amor Chau Más rápido No Unísimo Yo creo que estoy jugando feo Yo creo que estoy jugando feo Bolivia, no compre algo No se muere No se muere No se muere Que el Y bueno Rehauwet Este, como se llama Este ram Seis o lo que se puede Ya está La una ya Falta con una No, no, mamá No, no, mamá Si, mamá O sea, mañana no, mamá Si, mamá Las 7 de la mañana se va jugando Es que pico O sea, las 6 de la mañana No, no, mamá Mira, core Para mí no me ha dado Sin querer toque Sin querer toque Dos minutos ¿Por qué? ¿Por qué manía tiene que reclamar? Este mal, Lord, muy mal Cuenta de tuve un momento En serio, todo es con Con publicidad Mucho, ¿no? Igual la mamá No te da Y me da Más 1500 Este es último ¿Tienes? Más 1500 3000 Más 1500 ¿Cuánto? 5 5 Correcto 5 menos 500 ¿Verdad? ¿Verdad? Calculo de H Calculo de H Calculo de H 7 o 5 mil Y le quito 500 A los 2000 Entonces son 1500 Entonces van a ser 400 500 Ahora cifra A ver ¿Y el otro? Bueno, no, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no De sanción ¿Cuál es más lindo? ¿Esta Deagle? ¿O esta Deagle? Gracias por hacerme caso Este estábamos diciéndole Que ya le dejaba sola a ella Y que ella estaba sola Y él le muestra su dibujito Y se pone a jugar Nosotros, ¿iste? Ajá ¿Cuál? ¿Ese? Gracias por hacerme caso Este o este El otro Este O este Una moral Esa Se salió una cajita Una cajita Y salió una cajita una deagle duplicado y todo duplicado y ahora ya tengo 1000 tokens azul yo tengo 1700 pero se porque yo gaste compre no vamos a ver que hay compre este aca de la creo no puedo ver bueno por este pobre es en serio no me ya no le hago si voy a hacerle caso me voy a desechar todo al pedo asi como vos no me dole este me gusta a mi no me gusta este mapa ese otro mapa y ese otro mapa en el que jugamos recién ese tampoco me gusta que una checa ya 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 si que grande da para la suelta completa jala no 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 ya está en el otro lado ya vamos a tener que retirarnos voy a adelantar a tu izquierda a tu izquierda a tu izquierda escuchatelo ahora no mira por arriba yo creo que va a ser mejor que te esconde en el contenedor ahí está ahí está ahí está no sé que querías hacer lo único que tenía que hacer era dispararle te pusiste a saltar te pusiste a saltar te pusiste a saltar te pusiste a saltar y ee lee el chat la pregunta que te hice que digo y ahí está ee que e pdcd no sé que eso no sé en serio te digo no sé y vos como me dijiste que mires el chat y vos que entendés portugués por eso más te dije que mires el chat pero al pw te dije por la pasada me ee 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 que significa VLW de loco no te por me dio asistencia las dos está defusando enfrente de nosotros que bueno por qué lo que me extraño es tan malo por qué lo que me toca un ping tan asqueroso gracias nos dije nos dije nos dije que? pcd no sé mi amor que fc te juro te juro te juro vale vamos a ver que el ping y no lo rompemos es que en las ranks dicen jaja el rango ala miércoles estamos en estamos en rank el rango el rango el rango el rango el rango el rango mi amor una baja si esta sola a tu izquierda a tu izquierda no te quede nada dos dos tres eso Ya que me dijiste las flemias, las flemias, las flemias, se esconde ya, agua fría, jejeje No te puedo creer, ¿Qué hacía ahí? ¿Dónde o qué? No me acuerdo ¿Qué hacía ahí? Yo te puedo creer, ¿Qué hacía ahí? changing, te dan Souza y渇í Saqué en el Discord En el Discord estoy All Basket también Así como a mi nick Mewan Me dan No, tengo que buscar Me dan . Ha, ha, ha . . . ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¿Por qué salió la humor? ¿Por qué le dijiste «Suscríbete? » ¡Suscríbete! Yo creí que le guía de eso Puta Me cancelan el Discord por ti, mi amor Lárgale, ven En ningún momento le acertaste ¿En serio? Sí No sé cómo se muño Se quedó tieso, eh Jaja No, ya te guías ¿Cómo es que escuchas? No entiendo Y yo, ¿cómo te va? Sí, pero no entiendo, no me escuchas Se escucha todo ¿Por qué no te va a traer la bomba? Te unto ¿Y quién pico estás ahí? ¿Y por qué haces separado? ¿Por qué no te va a cuidar también la bomba? Y él se va Y él se va A plantar Y yo mientras ya cuida acá atrás La llave es a punto de matar ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No, mentira Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿Dónde estaba? Yo te dije luego ¡Oh! Ok Tug 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 w hehehe hehehe e e e e y 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡It was a flash! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Coalition wins ¡II! ¡Gracias! ¡X! ¡Estamos activados! ¡Gracias! Reach wins. Toss it, fly. Fire in the hole! Toss it, fly. Smoke out! Bombs on the left. The bomb has been planted on B. Defusing the bomb. Bomb has been defused. Bomb has been killed. Toss it, fly. Fire in the hole! Toss it, smoke. ¡Gracias! 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 ¡Coalition wins! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Coalition wins! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!